Hola, te saluda Ramiro Guerra y el día de hoy te quiero decir que estoy muy emocionado y estoy un poco abrumado también por la nueva página, el nuevo sitio web que encontré para generar ingresos. Es algo que realmente me ha impactado un poco y quería compartirlo con ustedes. Realmente de todos los videos que yo he hecho hasta ahora en mi canal me parece que este es el más interesante y realmente es uno que yo también voy a estar usando. Como ustedes saben, muchos de los sitios que yo comparto realmente no uso debido a que tengo otro tipo de negocios, otro tipo de proyectos, pero en este caso este es un sitio web, es una plataforma que definitivamente voy a usar y voy a comenzar a promocionar porque me parece algo realmente increíble, algo que va a cambiar el juego respecto a las redes sociales. ¿Listo? Entonces espero que veas este video de principio a fin porque estoy seguro de que te va a interesar sobre todo si es que estás viendo este video apenas lo he subido y bueno, si es que lo estás viendo después también hay buenas oportunidades dentro de esto así que por favor míralo hasta el final, voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible es una oportunidad gigantesca chicos y es gratis, es totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada así que, ah, por cierto, al final del video también voy a hacer un, les voy a hablar acerca de una sorpresa que tengo para ustedes, ¿listo? Entonces quédense hasta el final porque les va a interesar mucho eso también bien, habiendo dado esta larga introducción, les quiero hablar acerca de WebTalk, así como ves aquí, WebTalk así se llama este sitio web y que es WebTalk, básicamente es una nueva red social que básicamente lo que ha hecho es tomar todas las cosas buenas de las otras redes sociales y las ha integrado en una sola, es un proyecto que está en fase beta, es decir que todavía no, ha salido al 100% pero ya se lo puede usar, ya se lo puede comenzar a utilizar y lo más importante es que ya te puedes registrar de manera gratuita y ya te voy a decir por qué es muy importante que te registres hoy mismo apenas acabes de ver este video, entonces quiero mostrarte más o menos cómo funciona cuál es la diferencia entre WebTalk y otros sitios web antes de mostrarte el gran potencial de ganancias que tienes aquí con WebTalk, entonces vamos a ver primero, vamos a ver aquí dónde está, dónde está, dónde está eso, aquí está, aquí está mi cuenta en WebTalk y como puedes ver simplemente es un, es muy similar a otras como por ejemplo a Facebook, tiene un layout similar, un diseño similar pero qué es lo interesante realmente acerca de esta red social básicamente hemos visto que por ejemplo en Facebook tú tienes un montón de amigos, ¿no es cierto? o sea, pero que son de trabajo, pueden ser compañeros tuyos de trabajo, puede ser tu jefe, puede ser, también tienes tu familia también tienes tus amigos, tu grupo de amigos, de panas, como decimos aquí en mi país pero cuando tú subes algo a Facebook no necesariamente vas a querer que todo el mundo esté viendo esa publicación tal vez es algo que solamente quieres compartir con tus amigos o tal vez es algo estrictamente laboral o algo que solamente quieres compartir con tu familia entonces eso es lo que te permite WebTalk, te permite filtrar un poco esta información para que tú puedas tener un mayor control sobre tu privacidad, sobre tus contactos y sobre tus relaciones finalmente entonces eso es lo que ellos proponen aquí te voy a mostrar, entonces por ejemplo aquí te dice con quién vas a compartir lo que vayas a colocar aquí puedes colocar documentos, fotos, videos, tal como en Facebook y aquí lo que vas a hacer es puedes ponerlo público si es que quieres mostrarlo a todo el mundo todas las conexiones a contactos profesionales, a contactos personales o incluso puedes hacer una personalización entonces vamos a darle aquí en Custom solo para que veas cómo funciona y aquí en esta casilla puedes ver, puedes incluso marcar como confidencial esta publicación y aquí puedes decir quiero que esto solamente vaya a mis contactos profesionales entonces te pregunto si quieres a los prospectos o no, puedes ponerle que sí tipo de contacto, aquí puedes ser conocidos, inversionistas, clientes, candidato a un negocio perdón, a un empleo, un socio tuyo de negocios, de emprendimiento a un proveedor de servicios, etcétera entonces puedes escoger cualquiera, un conocido o en este caso por ejemplo un cliente y aquí puedes incluso poner la compañía entonces te da mucho control sobre a quién quieres compartir o a qué grupo de personas de tus contactos quieres compartir ciertas publicaciones y aquí también puedes definir a quién quieres mostrar en tu red personal si a tus amigos, o si a tu familia, a tus conocidos, etcétera entonces esta es una característica muy específica de WebTalk que me parece bastante interesante ¿Qué más? ¿Qué más va a traer WebTalk una vez que ya salga? va a traer muchas cosas como por ejemplo vas a tener un lugar igual aquí dentro de WebTalk donde tú vas a poder incluso buscar trabajo vas a poder hacer conexiones profesionales parecido a LinkedIn pero en ese caso aquí tú vas a poder fusionar digamos un poco toda esta parte vas a poder manejar todos los aspectos de tu vida, de tus relaciones o de las relaciones en tu vida en una misma red social entonces ya no tienes que usar LinkedIn para negocios ya no tienes que usar Facebook para diversión puedes hacer todo en una misma red social y esto realmente chicos está cambiando las reglas del juego ahora tal vez tú me digas sí está interesante pero realmente ¿por qué la gente va a migrar tal vez de usar Facebook por ejemplo a usar WebTalk y aquí viene la parte interesante la parte que tú estás esperando escuchar acerca de cómo ganar dinero con WebTalk entonces básicamente lo que WebTalk está proponiendo es que ellos van a compartir una porción de todas las ganancias que se generen dentro de la plataforma dentro de la red social con todos sus miembros ahora hay datos interesantes que ellos mismos nos han comentado entonces por ejemplo Facebook tiene un valor por cada uno de sus usuarios de 12 dólares esto significa que cada vez que una persona ingresa a Facebook de forma gratuita automáticamente ya tiene un valor promedio de 12 dólares para la empresa ¿por qué? todos estos costos o este valor más bien dicho está calculado en función de lo que Facebook está ganando por publicidad de las ventas tal vez que se están realizando dentro de la plataforma de Facebook y de muchas fuentes de ingresos que Facebook está recibiendo principalmente como sabemos es publicidad entonces imagínate, imagínate por eso Facebook es una compañía tan, tan, tan billonaria justamente porque tiene ese valor por persona estimado obviamente es un promedio no es que cada persona le da 12 dólares porque sí no, en promedio ellos han determinado que cada usuario tiene un valor de 12 dólares para la compañía ¿listo? entonces lo que WebTalk nos está ofreciendo a nosotros es que imagínate si es que por ejemplo yo no sé cuánto estoy haciendo Facebook al mes billones de billones de dólares ya digamos 10 billones de dólares no sé me invento, puedo estar muy equivocado pero imagínate que de esos 10 billones de dólares Facebook destinaría el 10% que sería un billón de dólares un billón de dólares con la comunidad y simplemente por usar la red social eso es lo que WebTalk nos está ofreciendo a todos nos está ofreciendo compartirnos un 10% de la ganancia que se genere dentro de la red social con nosotros y lo interesante de WebTalk es que aquí también vas a tener un marketplace es decir un mercado tipo Amazon donde la gente va a poder promocionar sus productos promocionar sus negocios, promocionar sus empresas van a poder promocionarse como profesionales y todas las transacciones que se den dentro de WebTalk van a entrar en esta piscina de la ganancia de la empresa así como también los costos de publicidad o las ganancias que obtenga la empresa de publicidad va a ser similar a Facebook las personas van a poder contratar anuncios dentro de Facebook las empresas también, etc. entonces todas estas ganancias que reciba esta red social de WebTalk las va a colocar en una piscina gigantesca y un 10% de eso los va a repartir a los usuarios ¿cómo? básicamente por referencias entonces lo que tú tienes que hacer es invitar a alguien a una persona, a cualquier persona a ser usuario de WebTalk y tú automáticamente vas a ganar el 10% de lo que esa persona del valor que esa persona tenga para WebTalk entonces WebTalk está pensando o está proyectándose que cada persona va a tener un valor cada usuario de la red social va a tener un valor de aproximadamente 10 dólares para la empresa esto quiere decir que si es que tú invitas a una persona WebTalk te va a pagar aproximadamente un dólar por cada persona que invites y este es un costo mensual o sea no es que te van a dar un dólar y listo si es que tú solamente invitas a una persona que se registre a través de tu enlace porque solamente por invitación WebTalk solamente te va a permitir registrarte por invitación justamente para poder pagarnos a nosotros entonces si es que un referido tuyo ingresa a través de tu enlace tú vas a poder ganar un dólar en promedio en WebTalk esto te repito estamos en beta estamos todavía en una fase beta entonces esto va a venir después los pagos y todo esto van a venir todavía en un tiempo pero eso es a lo que se proyecta ahora imagínate que tú puedas decir a 30 personas que se registren de forma totalmente gratuita eso es lo mejor de todo chicos la gente no tiene que comprar nada la gente se puede registrar de forma totalmente gratuita y tú vas a estar ganando ese dólar estimado que tiene WebTalk en un tiempo entonces imagínate que tú logras invitar a 30 personas, a 30 amigos nada más tú vas a tener una ganancia gracias a WebTalk de 30 dólares todos los meses entonces eso es lo sumamente interesante pero aquí viene lo más interesante y aquí es donde tienes que prestar muchísima, muchísima atención porque las primeras personas al primer un millón de personas que se registre en esta plataforma WebTalk nos va a dar un beneficio extra como afiliados para los que queramos realmente sacarle el mayor provecho a esta oportunidad solamente por compartir esto y por invitar a personas totalmente gratis ¿qué es lo que? ¿cómo funciona esto? te voy a mostrar de hecho aquí hay unos videos déjame ver dónde está aquí hay unos videos que si es que sabes inglés te recomiendo mucho que los veas porque aquí explica claramente cómo funciona WebTalk vas a poder ver que es totalmente profesional es una empresa totalmente profesional chicos esto tiene inversionistas gigantescos ellos mismos han dicho que han invertido alrededor de 6 millones de dólares y medio 6 millones sí, más o menos en el desarrollo y elaboración de este proyecto y siguen invirtiendo y siguen aumentando y siguen mejorando todo este sistema entonces es una compañía sumamente sólida me ha dado muchísima confianza con la corta investigación que he hecho porque te digo de esto me enteré ayer ayer y dije hoy mismo tengo que comentarles a ustedes para que podamos todos aprovechar esta gran oportunidad y ser pioneros ahora hay muchísima gente que ya se ha registrado y hay 600 mil personas registradas esto significa que quedan 400 mil espacios todavía si es que queremos ser pioneros y tener los beneficios que te voy a mostrar ya mismo pero para eso tienes que registrarte ya es totalmente gratis no esperes más porque si es que esperas una semana podría ser ya muy tarde la gente está entrando pero como loca así que 400 mil espacios suena mucho pero yo creo que en una semana esto posiblemente ya se acabe y si es que estás viendo este video después de una semana de lo que lo subí es decir tipo yo que sé 3 o 4 de octubre o 10 de octubre no sé puede ser puede ser que ya no haya la posibilidad de ser pionero pero aún así vas a estar ganando ese dólar por cada persona que ingreses eso es lo que se proyecta la empresa si es que hay cambios yo te daré actualizaciones y todo así que la oportunidad esa oportunidad que te acabo de comentar del 10% que la compañía va a compartir con todos nosotros es para siempre listo ahora lo que te quiero compartir ahora esto es solamente para los pioneros así que si es que estás viendo este video regístrate ya mismo a la empresa te voy a dejar aquí unos 3 enlaces que son los enlaces de mí míos y de mis socios más cercanos para poder hacer un equipo y para que tú también puedas tener soporte de parte de ellos y mío listo entonces habiendo dicho esto vamos a ver cómo funciona y cuáles son los beneficios de los pioneros que esto es lo que más me gusta de esto y por eso dije esto tengo que compartirlo ya con todos ustedes chicos con mis suscriptores con mis seguidores con mis amigos entonces aquí en este video está en inglés como te digo voy a dejar los enlaces de los videos si es que sabes de inglés te recomiendo que veas dos videos que voy a dejar aquí abajo el enlace pero te voy a explicar un poquito cómo resulta esto de la ganancia entonces como te digo aquí webstop te está diciendo que tú vas a ganar en promedio un dólar por cada persona que invites ahora los que seamos pioneros vamos a tener el beneficio de poder ganar hasta cinco niveles de profundidad tipo multinivel listo ahora puede que en algunas personas que me dicen no pero a mí no me gustan eso esto ya es una pirámide entonces no me gusta es un staff chicos primero el multinivel cuando es bien hecho cuando es regulado cuando es profesional es un negocio legítimo y punto y ahora aquí no hay ningún riesgo aquí no hay ningún riesgo no puede ser una estafa porque tú no estás poniendo nada de dinero tú simplemente estás invitando a otras personas a que se suscriban a una red social gratuita no hay nada de riesgo y puedes ganar muy buen dinero y aquí te voy a explicar cómo ok habiendo dicho esto sigamos viendo entonces por cada persona tú vas a ganar un dólar pero si es que esas personas invitan a más personas tú también vas a ganar por las personas que ellos invitaron así hasta cinco niveles entonces si tú invitaste una persona directamente y esa persona invita a alguien más y esa otra persona invita a alguien más y así sucesivamente hasta cinco niveles tú vas a ganar aproximadamente un dólar por cada una de estas personas ok entonces vamos a ver más o menos cómo funciona entonces aquí te dice o sea que puedes ganar de anuncios o sea de dónde sale el dinero de los anuncios que van a existir dentro del portal de la red social de los fees de transacción o de las comisiones de transacción cuando se realice una transacción dentro de la red social y también por cierto esto no te mencioné pero también hay cuentas premium entonces si es que alguien quiera actualizarse a una cuenta premium también lo puede hacer y también parte de eso van a tener bastantes beneficios todavía no estoy seguro de cuáles pero van a tener un costo como de 20 dólares al mes más o menos de una cuenta premium pero no es obligatorio tú puedes tener tu cuenta gratuita por siempre si así lo deseas pero hay algunas personas que sí quieran acceder a los grandes beneficios de una cuenta premium y tú vas a ganar también de ahí también va a salir ese dinero que va a ir a la piscina global para que de ahí la empresa saque el 10% y nos lo reparte entre todos ahora como te dije a los pioneros del primer un millón de personas la empresa va a repartir el 50% de sus ganancias el 50% y por eso es la teoría de los 5 niveles que te voy a explicar en este preciso momento bien voy a usar este video oficial de la compañía para mostrarte cómo funciona este plan de compensación para los pioneros es decir para nosotros así que presta mucha atención aquí te muestra más o menos una gráfica de lo que se puede ganar estos son los 5 niveles entonces aquí estás tú y puedes invitar a tu primera línea digamos a la línea de tus invitados directos y después las siguientes 5 líneas van a ser personas que tus afiliados han invitado a su vez y así sucesivamente hasta un quinto nivel entonces por cierto es importante que sepas que esto solamente es una es una proyección hipotética no hay ninguna garantía la compañía no puede dar ninguna garantía yo tampoco puedo dar ninguna garantía de ganancias porque legalmente no es posible pero simplemente es una proyección de lo que realmente se puede ganar con el plan que nos está presentando WebTalk entonces más o menos así es la idea y más adelante aquí nos va explicando como puedes ver aquí estás tú vamos a poner la imagen completa a ver déjame ver ahí está aquí estás tú entonces si es que solamente hacemos un ejemplo de 10 en 10 significa que tú vas a invitar a 10 personas a que se unan a WebTalk de forma totalmente gratuita lo único que estamos haciendo es cambiando un poco el tema de la red social que utilizamos y vamos a comenzar a utilizar una red social que es mejor que tiene mejores características y es gratis totalmente entonces tú vas a invitar a 10 personas estas 10 personas si es que ellos invitan a 10 más esto significa que tú vas a tener ya 110 personas verdad las 10 que invitaste inicialmente y más las 100 que invitaron tus 10 afiliados directos y si seguimos con esta misma idea después las 100 personas que están en tu segundo nivel van a invitar a 10 cada una entonces en tu tercer nivel vas a tener mil personas en tu cuarto nivel vas a tener 10 mil personas y en tu quinto nivel tienes el potencial de tener 100 mil personas yo sé que esto suena mucho pero imagínate las redes sociales de hoy en día Instagram, Facebook tienen millones de millones de millones de usuarios por no decir billones de usuarios y es lo mismo que tú ya has hecho es decir les dije ¿qué es lo que tú has dicho a personas? oye tengo Instagram ¿tienes Instagram? no, te recomiendo que entres a Instagram etcétera, etcétera es lo mismo simplemente recomiendas una red social es lo mismo que va a pasar aquí y somos pioneros va a haber apenas un millón de personas en todo el mundo cuando acabe esta me imagino yo que en la siguiente semana cuando se acabe esta promoción digamos de la empresa pero solo es un millón piensa en cuántos millones de personas solamente en tu país cuántas personas hay en tu ciudad y lo bueno de esto es que como todavía no está en español esta es una oportunidad esto se puede ver como una desventaja pero yo lo veo como una ventaja ¿por qué? porque el mercado hispano es decir la gente que habla español toda Latinoamérica incluso España puede ser algunos otros países que hablan también español está el mercado completamente virgen para esta oportunidad y eso es excelente para nosotros porque vamos a ser los pioneros vamos a estar arriba entonces hay que tomar muy en cuenta esto entonces digamos que se logra hacer esto este es el potencial de 5 niveles tomando en cuenta que cada persona invita a 10 personas perfecto y más adelante aquí nos va mostrando entonces aquí nos dice que con 10 personas directas tú vas a estar ganando 10 dólares al mes recuerda que esto es mensual listo entonces vas a estar ganando 10 dólares al mes en tu segundo nivel vas a estar ganando 110 dólares al mes ¿por qué? porque tus 10 iniciales invitaron a 10 cada uno por lo tanto tienes las 100 personas en tu segundo nivel y 10 personas en tu primer nivel y esto te va a dar 110 dólares mensuales si es que llenas tu tercer nivel de esta manera vas a poder ganar 1110 dólares por mes si es que tienes llegas a tener 1110 personas en tu equipo es mensual es como esto es un muy buen sueldo en la mayoría de países si es que llenas tu cuarto nivel podrías ganar hasta 11110 dólares por mes recuerda que es un dólar por persona y si llegas a llenar tu quinto nivel con esta idea con esta idea de ir creciendo de 10 en 10 vas a poder ganar hasta 110 mil dólares mensuales más o menos entonces este es un potencial de ganancia es lo que puede suceder ahora imagínate que ya digamos que no logras llegar hasta tanta gente porque si es muchísima gente pero si es que te gusta esta idea y comienzas a promocionar algo gratuito totalmente para que la gente se suscriba y comience a usar esta nueva red social imagínate que logras tener 3 mil personas en tu equipo que tu hayas invitado a la red social tu puedes tener un sueldo de aproximadamente unos 3 mil dólares mensuales solamente porque por invitar a personas a una red social gratuita esto es lo que me parece super loco pero lógico a la vez la empresa va a compartir con nosotros sus ganancias de esta manera por eso me interesa mucho y por eso me interesa también que te inscribas rápidamente ahora te voy a mostrar como hacer el tema de la inscripción vamos a irnos a si vamos a irnos acá entonces tu vas a encontrar un enlace en la parte de abajo o como te comenté anteriormente 3 enlaces puedes registrarte con cualquiera de ellos no importa porque de todos modos vas a obtener nuestro soporte vas a ser parte de nuestro equipo dentro de WebTalk y vas a hacer clic en cualquiera de ellos y vas a ver que aquí vamos a aparecer nosotros las personas que trabajan conmigo recuerda a WebTalk solo puedes entrar por referencia de alguien a través de un enlace de alguien no puedes entrar sin enlaces de nadie entonces incluso si es que digamos no te agrado o si es que yo te caigo mal o lo que sea no importa busca a alguien con quien te sientas cómodo entrando a WebTalk y solicítale un enlace de referido es muy importante que entres ahora para ser parte de los pioneros incluso si es que esto se demora unos meses en arrancar del todo si es que se demora un tiempo en explotar aún así ya vas a ser un pionero y vas a tenerlo oportunidad de ganar esas cantidades que te mostré previamente entonces lo único que tienes que hacer aquí es llenar tus datos no voy a hacer un paso a paso acerca de esto simplemente es muy sencillo por cierto uno de los pasos te va a solicitar si es que quieres añadirme a mí como contacto personal o profesional puedes añadir cualquiera que tú quieras eso es totalmente irrelevante y va a ser una serie de pasos como si te estuvieras registrando en cualquier otra plataforma es muy simple después te llega un correo de verificación haces clic en ese correo y listo tienes tu lista perdón tienes tu cuenta totalmente creada y ya eres un pionero listo ahora otra cosa que quería comentarte es cómo nos va a pagar la empresa básicamente lo que nos ha dicho creo que es el presidente no estoy seguro pero uno de los fundadores que es el que vas a ver en uno de los enlaces de aquí abajo de los videos que voy a colocar aquí es uno de los que habla nos dijo nos dice que nos va a pagar a través de Paypal puede ser a través de Payoneer también e incluso ellos van a tener una tarjeta que va a servir en todo el mundo que nos van a poder enviar por correo a cualquier país que va a ser una tarjeta Visa con la cual nosotros vamos a poder retirar el dinero de cualquier cajero automático entonces la parte del pago no va a ser un problema ya lo tienen resuelto simplemente están mejorando algunas cosas como por ejemplo vas a tener un panel también de afiliado donde vas a poder ver las estadísticas las personas que han entrado contigo etcétera ahora para poder invitar otras personas lo que tú vas a tener que hacer es irte aquí a tu cuenta y como ves aquí aquí es muy sencilla de usar realmente voy a hacer más videos en los que voy a explicar más cosas acerca de esto de WebTalk porque te digo esto es un proyecto que me encanta así que voy a inmiscuirme e involucrarme mucho en esto pero solamente como un resumen rápido aquí tienes por ejemplo las notificaciones entonces tengo las notificaciones que hay algunas personas que ya se han unido a través de mi enlace tengo aquí mis conexiones y por ejemplo Johnny Aguilar es mi en este caso mi patrocinador entonces para aceptarlo para aceptarlo tienes que darle clic aquí entonces yo le voy a aceptar y aquí te va a salir una aquí te va a pedir que selecciones qué tipo de persona es para ti profesional o personal en este caso le voy a poner profesional digamos le voy a activar profesional y voy a añadir algunos tags entonces por ejemplo puedo poner WebTalk puedo poner YouTube porque de ahí es que yo conocí esto a través de su canal de YouTube puedo poner marketing digital estos tags te van a ayudar a que tú lo puedas también filtrar entonces si quieres hablar específicamente con personas que han venido de YouTube por ejemplo o personas que han venido específicamente de algún proyecto en particular tú y yo los puedes filtrar por etiquetas y así va a ser más fácil comunicarte con ellos entonces simplemente le doy en conectar y listo ya estoy conectado con Johnny mi patrocinador y aquí podemos ver las actualizaciones entonces aquí dice Johnny mira meta lograda y superada como equipo la meta nos quedó corta mi gente superamos los mil usuarios registrados antes del fin de mes felicidades bien chicos lo que nuestra meta es hacer lo mismo en el menor tiempo posible como equipo listo y recuerden que yo les voy a tener informados les voy a dar muchos recursos inclusive para que ustedes puedan tener éxito dentro de WebTalk invitando gente si es que eso es lo que quieren y ya voy a hablarles acerca de la sorpresa en un segundo lo que quiero mostrarles es como ustedes van a poder invitar a gente la una es bueno le dan click aquí en este menú y van a invitar contactos y aquí se les va a desplegar una ventana donde pueden enviar un enlace a los contactos suyos de su correo pero si es que tienen alguno de estos correos pueden enviar aquí también a través de esto pero lo más interesante para mí es tener tu enlace ok como buscas tu enlace en el último en el último enlace aquí donde dice track referrals le vas a dar click y aquí van a aparecer unos enlaces este que dice landing page link es el tuyo este es tu enlace que tú tienes que compartir con la gente y una vez que copies este enlace y lo pegues en un navegador vas a ver que aparece tu rostro y va a ser ha sido referido por y va a aparecer tu nombre entonces mira aquí está también incluso las estadísticas de la gente que ha entrado como te digo esto es totalmente nuevo así que recién tengo las dos personas con las que yo estoy trabajando directamente desde hace mucho tiempo en mis proyectos pero espero que esto se vaya llenando y vamos a superarle a Johnny a mi patrocinador al cual le mando un saludo todavía no nos conocemos pero hagamos todo lo posible chicos para ver si es que lo superamos yo les agradezco muchísimo a todos ustedes por ser mis suscriptores por seguirme en mis videos así que espero que podamos tener un gran equipo dentro de webtalk como les dije les voy a dar el soporte que necesiten voy a responder sus preguntas voy a seguir haciendo videos acerca de esto y ahora si la sorpresa no voy a revelar realmente la sorpresa pero es algo que les puede interesar muchísimo y que les puede ayudar muchísimo para que ustedes puedan compartir esto con mucha mucha gente tiene que ver con YouTube ok tiene que ver con YouTube con una asesoría de YouTube o con un programa que tiene que ver con cómo tener mucho éxito en YouTube voy a estar contándoles más acerca de esto en los próximos días porque estoy todavía creando toda esta sorpresa para ustedes así que y la voy a compartir dentro de webtalk dentro de la plataforma así que cuando esté lista solamente las personas que estén dentro de mi equipo van a poder recibir la información dentro de la plataforma y van a poder acceder a esta sorpresa este gran beneficio que yo les voy a dar como un bono por ser parte de mi equipo aquí antes de terminar este video quería hacer solamente un par de aclaraciones y son informaciones que es necesario que ustedes las sepan la primera es que para acceder a estas ganancias de los 5 niveles que vamos a tener acceso a los pioneros hay solamente un requisito y el único requisito es que en toda tu red en toda tu estructura en todos tus invitados o subinvitados tú tengas al menos una suscripción premium todavía no estamos seguros de qué beneficios tendrá la suscripción premium pero de todos esos miles de personas que potencialmente pueden estar en tu equipo al menos una tiene que ser una suscripción premium ese es el único candado para que podamos acceder a todo esto eso ahora es importante que sepas que estamos en fase beta o webtalk está en fase beta entonces no sabemos todavía en cuánto tiempo ya van a lanzar todo esto no lo sabemos pero tenemos que estar ya listos preparados ya tener nuestras cuentas listas y comenzar ya a invitar a la gente así que si me preguntan de fechas y todo chicos yo no sé pero les voy a mantener informados acerca de todo lo concerniente a este proyecto y ahora comienza a compartir esto con otras personas puedes compartirles este mismo video pero asegúrate de darles tu enlace de referido yo no quiero quitarles referidos de ustedes chicos en absoluto yo quiero que ustedes puedan tener éxito realmente así que pueden enviarles este video pero díganles que una vez que vean el video otra vez les contacten a ustedes para que ustedes les puedan ayudar y que se registren bajo ustedes ok pero pueden compartir este video con quien ustedes quieran que más que más que más por cierto esto es para todo el mundo aparentemente no han dicho lo contrario entonces no importa donde estés vas a poder hacer esto de webtalk si es que cambian en algún momento los términos si es que dicen que en algún lugar del mundo no se puede hacer yo les informaré pero por el momento podemos hacerlo desde donde sea yo sé que todavía hay muchas dudas yo personalmente todavía tengo muchas dudas pero hay que tomar acción chicos eso es todo la acción es lo que va a causar una reacción positiva entonces hasta no saber todo no importa tomemos acción hagamos lo que podemos hacer que es invitar personas registrarnos ya para estar listos para esta explosión entonces básicamente eso es todo por este video estoy súper emocionado espero que ustedes también estén emocionados por esta gran oportunidad que les he traído hoy y nada si es que te gustó este video dale like como siempre ya sabes o dale dislike si es que no te gustó suscríbete porque voy a seguir subiendo videos acerca de webtalk y de otras oportunidades para ganar dinero de formas alternativas e inteligentes así que los quiero mucho chicos nos vemos en un próximo video soy Ramiro Guerra que pases súper bien chao